Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el que revisé 100 texture packs y os voy a estar trayendo el top 10 de todos El primer texture pack pvp es Adrioto, vale, es 32x32 Voy a tratar de poner los mejores evidentemente al final, pero bueno, absolutamente todos son una barbaridad Todos están hechos en Minecraft Petro, que bueno, que es importante de un texture pack así, no? Bueno, básicamente una de las cosas más importantes es el cielo, tema nubes deberían estar desactivadas Vais a tener todos los mapas abajo en la descripción, ahí todos los texture packs Y pues los voy a estar comprobando todos pues jugando partidas de Skywars, vale? Como veis, pues este se ve extremadamente limpio, el arco pues que tiene distintos cambios Muy bien Y vamos a ver si podemos matar a este tío, como veis los críticos se ven muy muy clean Y el puntero también, así que pasemos con el siguiente texture pack Segundo texture pack, Fury 16x16 Bueno, este texture pack sin más, es una maravilla No voy a estar haciendo review de cada uno de los texture packs, pero es que creo que ya Ya cantan bastante lo locura que es, ya se ve el cielo este perfecto Bueno, ha ganado la partida Vamos a hacer otra Ya se ve este cielo rojizo perfecto La barra de experiencia de color rojiza también, muy 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 bonita Los corazones Las ganas de oro Y me gustaría enseñaros como se ve el PvP La verdad, como veis todo el tema bloque se ve perfecto El puntero se siente bastante cómodo, francamente Y vamos a ver si puedo conseguir un arco Flechitas Pues vamos a ver como se ve el PvP Y pues nada, muy muy smooth Vamos a dejarlo morir para ver si puedo cargar un arco Ahí está El arco se carga tal que así Simplemente perfección, la verdad Yo cuando descubrí este texture pack hace año y medio Me quedé alucinando con Con absolutamente todo el inventario transparente, tal No sé, me flipo Bienvenidos a Bedless Noob Hay modo nocturno y modo diurno, vale Este es el modo nocturno Luego voy a enseñaros el diurno, por supuesto Los voy a contar ambos como uno solo Pero bueno, como veis, como veis, bueno Qué interfaces Qué interfaz tiene este texture pack, la verdad Menuda locura Ahí está el nombre del creador, Yuruce Es una pena que pusiese la watermark Pero bueno, son cosas que Que supongo que después de tanto esfuerzo Es normal Que desees poner y llevarte el reconocimiento Sé que me está rushando Perfecto Vamos a ver cómo se ve el fuego El fuego se ve bastante bien Me gustaría, a ver, morir Coger el mechero Y no puedo quemarme para ver cómo se ve el fuego Vale, pues pasemos Al diurno, a ver cómo se ve Y así es como se ve el cielo del diurno Se ve todo mucho más clarito Más pacífico Como veis, el chat está abajo a la derecha Lo podéis hacer Lo podéis silenciar Evidentemente Podéis cambiar el tamaño si queréis Así que, nada Vamos a hacer automáticamente A ver si podemos hacer otra Sin duda De lo mejorcito Que podéis encontrar en Bedrock Sin más Aquí podemos apreciar mucho más el cielo Ahí hay un planeta también El planeta que habíamos visto antes Como la luna Pues ahí sería Planeta tierra Podríamos decir Nada El puntero puede parecer que Se hace incómodo Pero bueno A medida que vas jugando Este tipo de punteros Al final te acostumbras De hecho, hay gente que Depende de cómo funciones ¿No? Hay gente que suelo empezar Y ya entiende perfectamente El puntero Pero entiendo que a lo mejor Para alguien, yo que sé Apuntar con el arco Con este puntero Se le complique Como veis Los bloques de lana Se ven preciosos Vale, los bloques de lana Son otro nivel Vamos a ver si Aquí tenemos herramientas De diamante Vale, que se ven de color rojo Una locura Una locura, la verdad Muy bien Vamos a tirar a este hombre Y vamos a intentar quemarlo Ahí está Y pues nada Así se vería El texture pack Del Snoop Pasemos con el siguiente Bienvenidos a Lethargy Este Tiene cuatro modos distintos Vamos a probar dos Y es que tiene Modo en azul Y rosado Ahora vais a ver Por qué hay Modo específico Para azul y rosado Y es que Las armaduras de diamante Pues Bueno Y herramientas de diamante En este texture pack Se encuentran en azul Y aparte de eso Pues también está la combinación De nocturno y diurno Vale Este evidentemente es diurno Vale, estamos de día Se ve muy 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 chill Como estamos viendo De hecho puede llegar a ser Uno de los mejores texture packs Absolutamente todos son para PvP Pero puede ser Este Uno de los mejores texture packs Para su rival Tranquilamente Y a ver si puedo encontrar Con un poquito de suerte Alguna herramienta de diamante A no ser que se la encuentre al rival Que eso Bueno No estaría dentro de mis plans Pero vaya Los bloques como veis Se ven perfectos Y esto sería una herramienta de diamante Por ejemplo Pero mirad Mi compañero lleva Ahí la armadurita de diamante ¿No? Supongo que os lo imagináis entera Así que Nada Vamos a intentar darle pelea Me quita mucha vida Pero bueno A ver si podemos Hay un poquito de lag En los servidores de Cube Lag Y Ok Vamos a ver como es Rosado y Nocturno Pues nada Este es el cielo nocturno Sin duda Una barbaridad de cielo Vamos a Ver los ítems Como veis Los ítems La mayoría son bastante Normales Tema armaduras No terminan de cambiar Los bloques pues sí Perfecto A ver si puedo encontrar Alguna armadurita Ahí está Ahí está Puedo ver el arco El arco de diamante Ahí está Así es como se ve La armadura El inventario se ve arrosado También Lo cual pues hombre Detallitos Detallitos que suman Y vamos a matar a este player Para poder pasar Y ojo A los críticos A ver si Bueno Los críticos También se veían rosados Pasemos Al siguiente Bienvenidos al texture pack De overflow 32 con 32 Con este inventario Maravilloso que tiene Vale Con este efecto Que tiene en la armadura Con esos Rombos Absolutamente Todos los texture packs Que hay en este top Son perfectos Absolutamente Todos Y pues lo bueno De este texture pack Es que tiene Nada más Ni nada menos Que Nocturnidad Y diurnidad Vale Este es el nocturno Como veis Se ve bastante brillante Absolutamente todo Así que no hay No hay ningún problema De visión Se nota el cuidado Que se le ha puesto El agua se ve puesta Al que así Totalmente normal Y es que A ver si podemos Atacar a este tío A ver si podemos Sacar algún crítico Simplemente para ver Como son Vale Ahí está Partículas Azulezcas Pues muy bien Vamos a ver Como se ve De noche De día Perdón Y la verdad es que Se ve un cielo Bastante Bastante azulezco Demasiado incluso A mi en lo personal Me gusta muchísimo más La versión Nocturna En la mayoría De texture packs Pero aún así Pues para lo que es Un jugador de survival Puede estar bastante interesante Aún así Repito Estos texture packs No están pensados Para jugar survival Pero a lo mejor Alguien que Se le dé bien En Hunger Games O algún Modo de juego De estos Por el estilo Ahí podéis ver Las partículas Del arco Que son preciosas Vamos a terminar De matar al jugador Así que Nada Pasemos con el siguiente Texture pack Bienvenidos a Sora 32x32 Estamos ya en el top 6 Creo O top 7 Y empezamos a ver Los mejores texture packs Vale Evidentemente no los puedo ordenar Si o si El top Top 10 El mejor Porque no voy a poder Es decir Tenía que tener En En cuenta Muchos puntos Que He sido capaz de analizar Pero no tanto Como para escoger Un top 1 La verdad Así que Nada Así es como se ven las flechas Muy muy clean Que lástima que hayamos Justo matado al jugador Pero bueno El texture pack Como veis Es una maldita locura Y vamos a pasar al siguiente Bienvenidos a Imaginary Recolors En el top 7 Y pues nada Este texture pack Cuenta con Diurnidad y nocturnidad Esta vez vamos a Comprobar Únicamente La diurnidad Y pues como veis Bastante similares A las anteriores La verdad es que La mayoría se parece mucho Justo me ha ganado Que pena Vamos a hacer otra Pero pues El texture pack Se siente muy muy bien Un puntero Bastante Raro Por así decirlo Pero que aún así Cuadra muy muy bien Con el entorno El inventario Bastante clean Este Negro así Como de vacío El look de los cofres Se ve idéntico He vuelto a ganar El look de los cofres Se ve idéntico Al del anterior texture pack No sé si era el de Sora No sé cuál era Pero Se ve idéntico Y es que normalmente Los creadores Son prácticamente Los mismos ¿Vale? Por eso a lo mejor Veis que muchos bloques base Son prácticamente idénticos Pero quería traerlo Pues por el cielo Que este me lleva Y a ver si podemos Ver cómo es el PvP Como veis La manera en que Se ven encantados Los ítems También cambia siempre Pero son los pequeños detalles Los que realmente Hacen que un texture pack Sea mejor o peor ¿No? Los muslitos Estos parecen Cocinados Vamos a conseguir un arco Perfecto Vamos a tirar Las flechas Como veis Las flechas Esas partículas De color carne Que conjuntan También con Los muslitos No, nada Ninguno Este tío Perfecto Vale Y lo hemos matado Solo con flechas Es una pena Pero bueno Vamos con el siguiente Texture pack Estamos con el Texture pack De Aureus La verdad No tenía pensado Ponerle Ponerlo ¿Vale? A último momento Lo he tenido que poner Pero bueno Deciros que Este texture pack Pues antes lo jugaba bastante Y ya está dentro De lo que vendría siendo El top 3 ¿Vale? Vamos a ver Que tal nos los apañamos Pero El señorito este Que nos ha rushado Perfecto Vamos a ver Que tal nos los apañamos Le vamos a hacer Un poquito de presión Ahí que coma Perfecto Y lo vamos a matar Pues nada El juego de PSB Sin duda Sin igual La verdad Se ve perfecto Lo matamos con una flecha Si señor Y pues este tono Anaranjado Que tanto lo distingue La verdad Es que le da Un toque impresionante Pasemos Con el top 2 Que es una maldita locura Bienvenidos Al top 2 Este podría ser Perfectamente el top 1 Pero es que el top 1 Es bueno Una locura Eh Sin duda Top 2 Que abajo en la descripción Lo tendréis como top 9 ¿Vale? El texture pack De Dreaary 16x16 Es el que juego Siempre En directos Que lo tenéis abajo En la descripción Lo juego siempre Pues para jugar PvP Para competir La verdad Lo que sea Para absolutamente todo ¿Vale? Y como veis El texture pack Es una locura Soy súper Súper acostumbrado A él Y la verdad Que este cielo Se ve increíble Impoluto Y sin más dilación Jugaría más partidas Pero sin más dilación Pasemos al siguiente Texture pack Sí 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 Mírate este cielo Tan precioso Tan violeta No No he traído ningún texture pack De este estilo Prácticamente al top De Eh 34x32x32 No sé si llegaría este A 64 La verdad Creo que no Creo que no No lo sé Normalmente los mejores texture packs No están En sobre todo Minecraft Bedrock No tienen tanta calidad Y es que Y es Y es que este La verdad es que La ha sobrepasado Pero En todos los niveles Vale Es por esto que lo quería poner top 1 Porque Es muy complicado encontrar Un texture pack Con esta Esta calidad Ya no tanto Ya no tanto visual Es decir Colores La paleta de colores Como puede ser Los corazones Como puede ser la barra de experiencia Sino que ya Encima Como se ven las armaduras De finas una vez puestas Eh No sé La verdad Es muy muy original Está todo muy redondeado Mola mucho La verdad Ojalá pueda conseguir Una herramienta de diamante Que ya sé que tengo el hacha Pero Una Una armadura la verdad Y ahí está Vale Esto es lo que me O sea Mira Si pudiese conseguir la full armor Os la enseñaría Pero es que la armadura Completa Se ve tan 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 bien Ahí Ojo Ojo Efectivamente Se ve perfecto A ver si podemos conseguir el casco Simplemente por Por mero capricho Eh No por nada más El arco se ve tal que así Vale Como veis Le cambian los colores A medida que apuntas También No sé Eh Me eriza la piel La verdad Este texture pack Sin más Y a ver si me da tiempo A conseguir Está viniendo el señor este por mí No tengo bloques No va a ir a por mí ¿No? A ver si me da tiempo A conseguir un casco Para tener simplemente la full armor Pero bueno No la puedo ver Da igual Eh Sería básicamente como Lo estáis viendo Vale RGB para arriba Bueno RGB no Pero distintos colores Con esta paleta de colores Que tiene el cielo Pues el casco igual Vale Así que Nada Vamos a matarlo Y así más Vamos a ver como se ve el fuego Como veis el fuego se ve perfecto Vale Y pues nada Eh GG En fin Hasta aquí Este vídeo Vale Espero que os haya gustado Me despido con Con el Your Name Pero que sepáis que todos los demás Son absolutamente también Muy 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 buenos Así que os recomiendo Os recomiendo francamente Descargarlos todos Vale Si os gusta siempre jugar varios Eh Texture packs Descargaroslos todos Y es que Bueno me ha llevado muchísimo tiempo Encontrar estos texture packs Me ha llevado un año Entero Vale Evidentemente Para este vídeo No he descargado ningún texture pack La mayoría de texture packs Son texture packs Que llevan en mi Dentro de mi minecraft Varios Varios meses Vale Y es que en su momento Si que es cierto Que testé decenas y decenas de texture packs Y es por eso que el título Entonces nada Simplemente quería hacer un vídeo Publicando mi paleta Por así decirlo De texture packs Eh Sobre los gustos que tengo Y la verdad es que si Vosotros tenéis algún texture pack Que a mi me pueda llegar a gustar Por favor ponérmelo Porque si esta edición Ha tenido O tiene Mucho apoyo Trataré de hacer una segunda Con esos texture packs Que más Se acorden A lo que son mis gustos Vale Así que Nada Con esto me despido Me despido aquí en la cumbre Y espero que Que os haya gustado La verdad espero que os haya gustado el vídeo Ha llegado muchísimo curro Y pues bueno Nos vemos la próxima Adiós